Hola mi gente, a ver si nos va a dar este en vivo porque el otro se les fue la señal Bueno, les voy a mostrar una vez más, hoy Rebequita está haciendo las tortillas Acabo de terminar de sacar este del comal, está bien caliente Es su primera semana haciendo tortillas, hizo bastantito, ahí lleva, no sé cuántas tortillas lleva Pero aquí sale para toda la familia Y esto es lo último de la masa, yo calenté el arroz y también calenté el frijol para mi familia Entonces vamos a comer en este momento, las chiquillas Esto es lo último de masa, va a salir una tortilla chiquitilla Una chiquitina, vamos a ver cómo se ve esto porque ya quité el internet de la casa y dejé el solo de mi teléfono A ver si va a... Con el frío se pone rojo? Si, se pone rojo con el frío Se ve chistoso, se ve chistina Chistininina Lo que iba a decir, mami, este tortilla va a ser para este porque es la más chiquita Ah bueno Entonces yo me voy a servir Este, como les digo Aquí está el arroz que calentó este cita Vamos a comer rico Ah, pues les cuento que, yo no sé por qué, pero las niñas tienen cuatro días libres O sea, de vacaciones Ah bueno Que no van a ir a la escuela Entonces aquí están Vamos a agarrar un helado Sí, ya les dije que les voy a invitar un helado a ustedes Entonces Entonces pues aquí estamos, aquí estamos, miren Ahí ya les mostramos lo que vamos a comer, frijolito y todo La última tortilla La última tortilla ¿No te has quemado a Rebeca? No, pues tienes que tener cuidado Bueno, ¿sabes qué? Para que no te quemes Ajá Yo no sé si cuenta como quemándome, pero toqué la estufa dos veces No, tienes que tener cuidado porque no te quemes Es que fue accidente, intentaba voltear la tortilla y ¡pam! Me toqué el comer Bueno Bueno, mi gente, no podemos estar mucho tiempo aquí porque vamos a comer con las chiquilinas Este, pasaba ahora sí que a saludarles Y también a decirles que, bueno, estamos vendiendo también Acabo de recompartir las fotos Si ustedes gustan, ¿te sirvo, no? ¿Te he hecho frijol? Sí, por favor Si ustedes gustan, pueden llamar para hacer su orden No, que se me influece, tortillo Se me influece Se quieren, claro ¿Solo frijolito? Miren, es el frijol con el... Ay, sí Frijolito con arroz Esa es su comida para Esthercita Esa es agua caliente Sí Esa es agua caliente es para el café Sí Bueno, sí se escuchaba el otro que raro decía eso Dice, ah, es que, este... Ah, dice que no se toque el pelo cuando esté cocinando Rebequita está aprendiendo Es su primera semana Y, este... Hay cosas que yo le tengo que ir diciendo poco a poco que no haga Pero ahorita no vienen al caso las críticas ¿Ok? Ahorita es su primera semana Yo la felicito porque por lo menos ya está aprendiendo a hacer tortillas Lo del pelo es secundario, ¿verdad? Este, poco a poco les voy... Esa es chiquita Poco a poco les voy enseñando a ellas Recuerden que son niñas, no son adultas, ¿ok? Son niñas Entonces, cuando una niña hace algo no vamos a esperar perfección Porque están en su aprendizaje, ¿verdad? Poco a poco van aprendiendo ¿Sí, mi gente? Yo en ese sentido no soy tan delicada Cuando les voy enseñando, por ejemplo, igual a cocinar o a lavar platos Van a quebrar platos, no lo van a dejar tan limpio Y no me enojo por eso Porque son niñas, están aprendiendo En la práctica, uno mejora ¿Sí? En la práctica Hay señoras que no saben ni tortear ustedes Ni tortear Así que yo, así como están estas tortillitas Chiquitinas Pero, o sea ¡Ay, ya estaba lista! Sí, ya estaba lista Ya podemos comer O sea, ya Esto es una bendición para mí Vamos a suponer que estuviera yo enferma Que no puedo yo hacer nada Aquí yo puse las tortillas Con estas tortillas Yo, miren ustedes, no me moro de hambre Sí Dices que la gente es metida Dice, la gente siempre anda haciendo Las chiquillas son chiquillas, ¿ok? No vamos a esperar que lo hagan perfecto Porque son niñas Más bien, felicítenmela Más bien digan, felicidades Rebeca Porque ya está haciendo tortillas Como les digo, hay señoras de 60 años Hay señoras ya, señoras Que no saben tortear Ustedes, así que Este, hoy me voy a dar el tiempo De acomodar todo esto Me acaba de llegar otra caja Que necesitaba Para poder Este, acomodar eso Bueno Yo no puedo estar tanto en niño En niño ¡Ay! Me llevó la palabra usted Idrin Mi niña también Dice, ¿qué dice? Mi niña también la estoy enseñando Y tiene 11 Rebeca también tiene 11 Rebeca es la única Que está aprendiendo Un año más tarde Débora y Raquel Aprendieron a los 10 años A hacer tortilla No que Débora aprendió Un año más tarde A ver, a los cuántos años Aprendiste tú A los 10 años A los 10 años A los 10 años Aprendió Débora y Raquel También, solo Rebeca Bueno, pero Rebeca No tiene mucho Que cumplió años Tampoco Como a los 10 En septiembre cumplí Hace 5 meses Sí, sí, sí Hace 5 meses Bueno, felicidades a Rebeca Dice, gracias Aquí todos vamos a comer De sus delicias de Rebeca Gracias Bueno, bye ¿Vaya te vas? Te doy Ah, bueno Bye, mi gente Yo voy a comer Bye Luego les hablo más Ya saben, si quieren ordenar Este, pueden llamar al 770-728-5304 Ok, mi gente Bueno, bye A ver, muéstraselos así, pues Presúmeles tus tortillas, mi amor Dígales, ya hago tortillas A ver, diles algo Este lo hice especialmente Para ser, él me pidió uno chiquitito Ok Es el más chiquito de todos Mira, mira comparado a todos Es como un hidalito Aquí tienes Gracias Y se me dobló un poquito ¿Cómo te sientes ya haciendo tortillas, Rebeca? Te voy a entrevistar Me siento feliz ¿Te gusta? A mí me gusta tortillas Y algunas veces no entiendo Por qué a la gente no le gusta cocinar Pero a mí A mí se me hace divertido No sé por qué Bueno, está bien Gracias por hacerlo, mi amor Y sobre todo De buena gana Porque a veces se hace De mala gana Dame los platos antes de tortillas Y todo eso Bueno, me gusta eso Gracias Pero me metí usted ¿Quieres esta chiquitina? Yo sé, écheme otra Porque con esa chiquitina No me voy a llenar Voy a querer otra Bueno Bye Bye